Porque si te equivocas, bien, ganaste, a los tres meses estás desacreditado y ya la gente no quiere saber de ti, pasate efímeramente por ahí, y no es bueno pasar efímeramente si no mantienes. Yo confío plenamente en Dios primero, confío en él, confío en Cusiri, y confío en cada uno de ustedes dirigentes, que ellos no van a ganar solo, ellos van a ganar con ustedes, con su familia, con los amigos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas, en TikTok. Hoy hay miles de oportunidades, ya quedan apenas hoy 13 días, 14, ¿verdad? 14 días quedan en el día de hoy. Significa dos semanas, cuando se lo hacía, quedan dos semanas. Y usted diría, ¿qué ellos pueden hacer en dos semanas? ¿Qué llevamos en dos semanas políticamente? Hoy usted tiene dos cosas que hay que hacer muy importantes. Lo primero que usted tiene que hacer, recordar, que ya usted no le va a llegar físicamente al pueblo de San Cristóbal, no le va a llegar. Entonces, ustedes pueden llegar a través de las redes, usted tiene que pensar continuamente, no lo va a creer. Hemos visto gente casi ganado, ganado ya, y de repente aparece otro con una idea o algo, un mensaje brillante, que le llega al corazón de la gente, y lo hace cambiar dos minutos. No importa dinero, no se trata de dinero, créanme. Bueno, las redes de hoy, tú no necesitas dinero, tú necesitas tener un equipo de trabajo que pueda colocarte en el corazón de la gente que esté esperando una propuesta para ellos asumirla como es para ellos. Entonces, ese es mi humilde concebo, que es imposible. Realmente, le quedan 14 días. Háganse de cuenta que le quedan unas semanas en vez de 14 días. Trabajen sin descansar, mientras la gente vuelva, esté trabajando. Pero recuerden, en las redes, hay 5 o 6 presidentes que han ganado últimamente en Latinoamérica, que han ganado con Andrés y Chávez. Porque les reitero, ya en 14 días, tú no puedes llegar a la escuela de San Francisco Barco. Nosotros los deportistas que somos, líderes, los deportistas donde vamos somos líderes. Nosotros, si hay un sector que se multiplica en la sociedad americana, es de los deportistas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, entrenador, dirigente, lo que corresponda, tenemos un grupo de gente que nos sigue a nosotros. Yo aquí tengo una manera. Apuesten a José Rodríguez, apuesten a él, para poder comprense, para poder comprense, para poder comprense y para poder comprense, para poder comprense. ¡Presenta a todos! ¡Presenta a todos!